Estamos en comunicación con María Lorena Domínguez, quien está a cargo de la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de San Luis, a quien le decimos buenos días. Lorena, Héctor Acosta, Natalia Ciliento, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Héctor, hola Natalia y a toda la audiencia de la Ciudad de la Punta. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, nada, un arduo trabajo por delante que han arrancado, desde obviamente que han asumido en el cargo, han tenido un proceso de capacitación, de diálogo y de obviamente encontrarse con las distintas instituciones para llegar obviamente hasta el día de hoy, donde el día martes un segundo grupo, un tercer grupo de ONG han recibido, ¿no?, aportes económicos. Sí, así es. En enero de este año lanzamos el programa de fortalecimiento institucional destinado a las ONG de todas las provincias, ¿no? Cuando decimos ONG, abarca todas las entidades que tienen personerías jurídicas, fundaciones y todo tipo de asociaciones, como por ejemplo, clubes deportivos, vecinales, agrupaciones gauchas, centros de jubilados, bibliotecas populares, etcétera, ¿no? Lo que engloba el término ONG. Y sí, programamos una serie de actividades divididas en cuatro ejes, porque, bueno, nos encontrábamos que no teníamos una base de datos cierta en cuanto a la cantidad de entidades funcionando en estado regular o irregular, ¿no? Porque por ahí había muchas funcionando que no cumplían los papeles ante la dirección de personas jurídicas y otras que habían dejado de funcionar. Entonces, en principio determinamos un reempadronamiento obligatorio de todas las entidades de la provincia. Al día de la fecha tenemos 1.502 reempadronadas, siempre se van agregando, ¿no?, pues se van constituyendo nuevas y algunas que vienen y que ven que hay movimiento y que quieren reflotar sus entidades. Una vez que tuvimos este universo, ¿no?, de entidades, empezamos con la ardua tarea de regularizar las mismas. Teníamos casi un 92% de irregularidad. La mayoría estaban en estado irregular, que eso significa que no cumplimentaban, ¿no?, con las obligaciones legales ante nosotros, que somos el órgano de fiscalización pública. Bueno, empezamos con este eje que es la regularización, que es transversal, ¿no?, a todos los demás ejes. Y con la capacitación de los dirigentes, dimos 54 capacitaciones este año, 6 por departamento, 2 presenciales y 4 virtuales. Por cada departamento de la provincia tenemos 4.205 dirigentes capacitados al día de la fecha y aquellos que no pudieron hacerlo en esos días precisos, ¿no?, de capacitación, las capacitaciones están colgadas online en la página de gobierno y las pueden hacer y completar un formulario Google. Entonces, las entidades que se reempadronaron, regularizaron su situación y se capacitaron por lo menos presidente, secretario y tesorero, ya pueden acceder a este último eje, que es el financiamiento de proyectos sociales. Las entidades presentan una guía de formulación de proyectos donde nos cuentan cuál es el diagnóstico de sus entidades, a quiénes están dirigidas sus actividades y qué es lo que necesitan financiar, ¿no? Entonces, el gobierno realiza estos aportes no reintegrables a lo que denominamos comúnmente, ¿no?, subsidios y que son con cuenta a rendir. Una vez que se recibe el dinero, la transferencia, tienen 45 días corridos para rendirlo y también eso los habilita poder acceder, ¿no?, a otro aporte sucesivo, ¿no? Una vez que rindan pueden acceder a sucesivos aportes, siempre y cuando el proyecto cumplir y rendir. Lorena, perdón que te interrumpa. Con respecto al tema de los proyectos, hay asociaciones que capaz no saben cómo presentar el proyecto. ¿Esto estaba dentro de las capacitaciones que se les dio? Sí, sí. Las capacitaciones, como te decías, constaron de seis encuentros. Los tres primeros, se trató la temática de estructura interna, obligaciones, cómo funciona internamente y cuáles son las obligaciones que tienen las entidades. Y las últimas tres capacitaciones son específicamente de formulación de proyectos sociales. Más allá de eso, una vez que las entidades ingresan a la página, esto se carga todo de manera online en un sistema propio de personas jurídicas, cuando ingresan automáticamente se les asigna un tutor y ese tutor se comunica con las entidades y las ayuda y los guía en esta formulación de proyectos, ¿no? En cómo subir los distintos ejes que pedimos para... Son sencillos, simples, y que los vimos en las capacitaciones, pero a su vez tienen un tutor que los asesora permanentemente. Me envían una pregunta con respecto a esto, y es de... Recién dijiste que aquellos que cumplen con todos los requisitos son los que pueden acceder a los beneficios. ¿Qué pasa con aquellos que no cumplieron, por ejemplo, con las capacitaciones, dijiste que las podían hacer? ¿Dónde es la página a la que tienen que ingresar para poder hacer esas capacitaciones? Bueno, la página es la página de gobierno oficial, sanluis.gob.ar. Una vez que ingresan a la página, tienen allí un flyer, ¿no?, que dice Programa de Fortalecimiento Institucional de las ONG. Ahí hacen clic y tienen acceso tanto a las capacitaciones como a la presentación de proyectos. Bien. Igualmente, cualquier duda, obviamente, que se comuniquen, se puedan comunicar telefónicamente con la dirección de personas jurídicas, y así los van a asesorar en cómo tomar estas capacitaciones. Bien, perfecto. Tengo una consulta. ¿Estos financiamientos son tanto para aquellas instituciones que ya venían funcionando, como también para aquellas que recién comienzan, que ya recién hacen la presentación y sus primeros pasos? Sí, sí. Para todos los que tienen personería y se encuentran en estado regular, este año hemos constituido 159 entidades nuevas. Han constituido muchas con procedimientos simplificados que hemos establecido este año para facilitar esta constitución. y también, una vez que toman las capacitaciones, pueden acceder en igualdad de condiciones a este financiamiento. Bien, te saco un cachito de este tema que estamos hablando, te llevo hacia otro. Aproximadamente, ¿tenés una idea más o menos de cuántas asociaciones, agrupaciones, hoy registradas aquí en la Ciudad de La Punta? ¿Tenés más o menos el número? Aproximado, más o menos, ¿no? Tampoco te voy a pedir justo porque... Tendría que hacer una calculadora humana. No, no lo saqué últimamente, pero había algo más de 40 cuando terminó el reempadronamiento, se debe haber sumado alguna más, porque se han constituido algunas en la Ciudad de La Punta este año, pero debemos andar en un universo entre 40 y 50 entidades. Perfecto. ¿Y la situación de esas instituciones son todas regulares o hay algunas que están irregulares? Mirá, había muchas irregulares, pero muchas se han regularizado este año. En el aporte que dimos el día miércoles, recibió creo que tres entidades de La Punta y en el anterior también, o sea que están regularizándose y también constituyendo nuevas entidades. Te hago una pregunta, hablan mucho de irregularidad, no regular. Claro, a ver, como para explicarle un poquito a la gente o capaz para entender nosotros, ¿en qué situación se considera que una asociación o una ONG está en un estado irregular? Bien, las ONG o las entidades civiles tienen obligaciones anuales que cumplir ante el organismo público, que es llevar a cabo sus asambleas en tiempo y forma, eso es dentro de los cuatro meses posteriores al cierre de ejercicio, normalmente hasta el 30 de abril de cada año, tienen tiempo de hacer sus asambleas para considerar sus memorias y balances y también para renovar sus autoridades. Esta es la obligación principal, ¿no? Bien. O que te diría que es la irregularidad más común que se nos presenta, el no llevar a cabo sus asambleas en tiempo y forma. Bien. Eso ya los determina que están en estado irregular. No pueden ir al banco a hacer ninguna actividad porque obviamente van a tener sus autoridades vencidas, no pueden obtener lo que normalmente, o para que la audiencia le suene más conocido, dicen, no, tienen que presentar un certificado de vigencia y de estado regular porque donde vas te piden ese certificado para cualquier trámite, ¿no?, de las entidades. Entonces, ese incumplimiento de obligaciones te lleva a esta irregularidad que nosotros siempre decimos que tener la regularidad jurídica es la base para después que las entidades se empiecen a desarrollar, ¿no? Tendría que ser una gimnasia normal, habitual de las entidades, tener una regularidad permanente y dedicarse, ¿no?, a desarrollar otro tipo o actividades tendientes a crecer, ¿no?, como instituciones. En la punta hay muchas entidades que tienen esa gimnasia, pero muy aceitada, que todos los años traen los papeles, ¿no?, las renovaciones y demás, y que vos ves traducido en el crecimiento de las entidades, ¿no?, que es, yo te diría que es literal. La entidad que es regular en sus papeles allí, en personas jurídicas, también vos ves cómo va creciendo día a día en sus sedes sociales, sus instalaciones, los servicios que prestan. Con respecto a, volvemos a la ONG y a los financiamientos, ya le aclaramos a la gente que si falta algo, tienen todas las herramientas para poder hacerlo y de poder acceder a estos beneficios. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Porque habría vencido ese plazo y se extendió. Sí, se extendió en principios hasta el 15 de noviembre. Estamos evaluando de poder hacer una nueva prórroga, porque la verdad es que, mirá, cuando lanzamos el cuarto eje del programa, que fue el día 4 de septiembre, en Salón Blanco, teníamos 462 entidades en estado regular. Y en el acto de ayer, que, bueno, siempre expongo y voy dando las estadísticas actualizadas, teníamos 670 en estado regular. Es decir, que en este periodo 200 entidades se regularizaron. Es decir, es notable el movimiento que hay en la dirección de personas jurídicas, no damos abasto, y está muy bueno porque yo que estaba desde la parte privada, estuve muchos años en la dirección de personas jurídicas hasta el 2015, y después desde la parte privada iba a funcionar trámites, porque siempre me ocupé de entidades privadas y no había nadie, y él estaba todo callado, y no había... Eso reflejaba el poco movimiento que había. Y ahora estamos colmados de trabajo, entonces quiere decir que las entidades han tomado impulso y quieren regularizarse. Entonces, bueno, les damos la oportunidad de que... Porque no es un proceso corto, hay que convocar a Asamblea, hay que tener los libros en estado regular, hay que publicar en el boletín oficial, hay que tener los balances listos, bueno, entonces es un proceso que los esperamos, ¿no? Necesitamos un tiempo porque estamos viendo que son muchas las que quieren regularizar. Bueno, hay que ver también la dinámica de trabajo que se tiene, ¿no? Porque me ha pasado a mí, no he ido en esta gestión, pero en gestiones anteriores a hacer presentaciones y siempre te decían, no, pero me tenés que traer papelito firmado por el Papa y te decían... Faltaba la empleada de Asaya. Claro, y vos tenías que movilizarte, me ha pasado gente que ha venido, no sé, desde otros puntos de la provincia a hacer presentaciones y que le faltaba una firmita, un sellito y tenían... Entonces, quizás eso también... A ver... Mirá, y me ha pasado Héctor a mí siendo exdirectora y habiendo dictado las resoluciones que también me ha pasado, ¿no? De volver. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ahora es en principio los invitados han ido a la dirección de personas jurídicas, cuando ustedes entran ahora se van a encontrar con un... Parece un bar, ¿no? Hay mesas con sillas donde los dirigentes se sientan, donde viene un empleado y los atiende y hay otra señora que les comida amaticocida en invierno o agua fresca en el verano con alguna cosita para comer que los mismos dirigentes llevan. Hemos cambiado, queremos ser una oficina amigable, ¿no? Porque siempre era el cuco, personas jurídicas. Llegaba la época de la asamblea, ¿viste? Y a sufrir de que había que ir a personas jurídicas. Bueno, y por otro lado, más allá de este cambio que hemos hecho fundamental acá en la oficina central de San Luis, tenemos, hemos abierto una subdirección en Villa Mercedes, otra en Merlo, tenemos un funcionario que, bueno, que está ahora atendiendo la UPRO de Tilizarao, pero que ya prontamente tendremos nuestra oficina abierta en Tilizarao, una funcionaria en Luján y otra funcionaria en Fraga. Estamos incorporando distintos agentes en distintas partes de la provincia para justamente esto, ¿no? De no tener que venir desde Merlo con un papel y que tengan que estar mal. Más allá de que todo se puede presentar hoy vía digital por correo electrónico, más allá de eso, estamos con varios puntos de atención al público en distintos puntos de la provincia. Lo importante me parece más allá de que porque te va a pasar a veces en oficinas que están completamente aceitadas, te puede faltar algo, la nueva idea de humanizar ciertos sectores públicos genera que la gente también empatice, porque hay muchas veces que hay entidades que no habrían regularizado porque se encontraban con una pared, ¿no? Porque, a ver, te falta documentación y te va a faltar en cualquier lado, ¿no? Pero si no, humanizarlo y generar una empatía con la persona. Exacto, humanizarlo y también, no, ¿me entendés? Presentarlo y te damos una nota y te decimos qué te falta. Si no, cuesta nada mirarle y decirle, mirá, antes ya que no que te vas a decir te falta esto, te falta el otro, por eso también es la capacitación de los dirigentes tan fundamental, porque, les ha abierto muchísimo la cabeza en entender el mecanismo, ¿no? Porque, vos vos te encontrás que vas, presentás, no te dicen nada, después, no, no, la verdad es desgastante para los dirigentes porque son dirigentes sociales que hay que respetarles totalmente, ¿no? su trabajo desinteresado y voluntario y que muchas veces obviamente que como te decía me costaba a mí ir por ahí a hacer un trámite que tengo la formación para hacerlo porque soy abogada y a su vez especializada en el tema, imagínate un dirigente que se involucra desinteresadamente porque quiere que el nene juegue al fútbol y tener un club que lo contenga y demás, entonces ese respeto me parece que es la prioridad respetar al dirigente atenderlo nosotros el teléfono de mi despacho lo tiene todo el mundo todo el mundo sabe que a mí me llaman y yo lo atiendo y por ahí no es listo, no es necesario pedir una audiencia que te la den a 15 días no por teléfono yo hablo con todos vamos al bar hablamos todos los funcionarios igual, ¿no? creo que eso es es lo que hace a que estemos trabajando tanto y regularizando tantas entidades porque se sienten respetadas, ¿no? Bueno, entonces Lore, como para cerrarle un poquito a la gente aquellos que no hayan podido cumplimentar con los requisitos pueden ingresar a la página del gobierno de San Luis donde tienen el flyer o comunicarse directamente con personería jurídica y hasta el fin que nos amen al 11 59 o al 11 67 o al 11 93 que son los internos también tienen salida directa que son 4 45 11 59 4 45 11 67 o 4 45 11 93 nos llaman el 11 59 es el mío directo pueden hablar conmigo si necesitan alguna cuestión más más jurídica o más más engorrosa y si no con cualquiera de los chicos están todos capacitados y y bueno sí que se acerquen la verdad que que la ciudad la punta ha crecido tanto y sus instituciones también así que que bueno que estamos abiertos a esperarlos y a ayudarlos por supuesto perfecto Lorena muchísimas gracias por estar en el aire y los micrófonos abiertos cuando necesiten informar algo a la sociedad gracias a ustedes que tengan buenos días un buen día un buen día Lorena Lorena Domínguez directora de personería jurídica de la provincia de San Luis hablaba con nosotros sobre distintos temas llamamos por esta extensión de plazo de proyectos sociales pero pudimos hablar con ella absolutamente de todo así que bueno esta es la noticia para el día de hoy de la provincia